Hola, este sábado 30 de abril continúa el taller de oratoria que comenzamos en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba el sábado pasado. De 9 de la mañana a 13 horas vamos a trabajar en distintos aspectos que hacen a la mejora en nuestra oratoria, en nuestras exposiciones. En primer lugar la comunicación no verbal, en segundo lugar aspectos ligados a la argumentación, en tercer lugar vamos a tener prácticas, improvisar, la improvisación es muy favorable. Y en cuarto lugar sorpresas, sorpresas que nos van a servir para entrenarnos, para mejorar y para que nuestra oratoria, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional y como emprendedores mejore cada vez más y sea una de las claves de nuestro éxito, que es lo que más queremos. Entonces los espero a este taller de oratoria que lo organiza la Franja Morada, el Centro de Estudiantes de Derecho, solamente le hace falta que estés presente este sábado. Juntos vamos a hacer un muy buen trabajo, ahí nos vemos.